Este vídeo es una segunda parte. Debes ver la primera parte antes de continuar. Si no lo has hecho, pulsa aquí o busca mi empleo, mi futuro. Ahora para confirmar que eres humano, activa tu webcam y aplícate papel de aluminio. Nah, olvídalo, yo me fío de que eres humano. Vale, estábamos hablando de la Cuarta Revolución Industrial, ¿verdad? Bueno, ya. Si esto es verdad, estamos hablando de una bomba a punto de explotar. ¿Por qué no están todos los políticos hablando de ello? La razón tiene hasta un nombre. Se llama la Ventana de Overton. La Ventana de Overton es una teoría que dice que en cada época solo hay espacio o ventana para debatir una cierta cantidad de temas. Todo lo que está fuera de esa ventana se considera peligroso, estúpido o una paja mental. Por ejemplo, en la Antigua Roma no había espacio para hablar de abolir la esclavitud. Tenían una razón. Aborir la esclavitud implicaba destruir la economía romana. ¿Por qué su base eran los esclavos? Hubo que esperar mil años para que la ventana se abriera y se pudiera hablar de abolir la puta esclavitud. Sí, la llenada de las máquinas ayudó bastante a dejar de esclavizar a personas. Hoy no hay ventana para hablar del empleo del futuro y los ordenadores. ¿Por qué? Porque este es un problema que aún se puede ignorar. ¿Explotará en nuestra cara de aquí a los próximos 20 años? ¿30? ¿A quién va a afectar principalmente? A la gente que ahora es más joven. Hasta los años 60 la mayoría de la población eran hombres y mujeres jóvenes, menores de 40. Había poca gente mayor. Esto es lo que se llama pirámide de población. La base de la sociedad era la gente joven. Los partidos políticos se fijaban mucho en los problemas de la gente joven porque allí había muchos votantes. Pero nuestras sociedades cada vez tienen menos jóvenes y más gente mayor. Cada vez tenemos menos hijos y vivimos más. Ahora la mayoría de la gente es mayor de 40. Y eso no va a cambiar. Para 2050 le habremos dado la vuelta a la pirámide. La base no serán los jóvenes, serán los mayores. Por eso hoy los políticos buscan el voto aquí, que es donde más gente hay y prometen soluciones a sus problemas. ¿Por qué no hablan de algo que va a afectar a la gente que ahora es joven? Porque hay muchos menos votantes de esa edad. Por otra parte no es tan malo que los políticos no hablen de estos temas. Cuando un partido es el primero en hablar de un tema, suele politizarlo. ¿Qué puñetas significa esto? Pues que la automatización del trabajo podría convertirse en algo de izquierdas, algo que se han inventado los comunistas. O algo de derechas, inventado por los neoliberales para no hablar de las verdaderas causas del paro. O peor aún, que algún extremista lo convierta en algo de los jóvenes contra los mayores. Eso aún no ha sucedido, así que aún puedes escuchar este vídeo, seas de izquierdas o de derechas. Más joven o más mayor. Y eso es una oportunidad. Vale, notarás que en este vídeo me estoy centrando demasiado en lo que las máquinas son capaces de hacer bien. Y lo que nosotros somos capaces de hacer bien. En el siglo XIX, cuando apareció nuestro sistema educativo, no podíamos responder a esa pregunta. Porque no sabíamos bien cómo funcionaba el cerebro. Ahora tampoco lo sabemos totalmente, pero sí lo entendemos mucho mejor. Y sabemos que, uno, no podemos simplemente meter datos en el cerebro. O se nos olvidan casi todos después de un examen. El cerebro necesita ayuda para tragarse los datos. Estímulos. Los mejores estímulos son emociones. La sorpresa o la felicidad hacen aparecer en nuestro cerebro la dopamina, que nos ayuda a aprender y a relacionarnos con otros humanos. Dos. Realizar ejercicios repetitivamente hasta que creamos un hábito no tiene por qué ser malo. Pero las máquinas son mucho mejores que nosotros con lo repetitivo, lo predecible. Sin embargo, algo que se les da de culo es manejar lo impredecible. Para hacer su trabajo, un robot necesita que todo ocurra como se espera. De lo contrario, no tendrá ni idea de qué hacer. Un humano puede improvisar. Se nos da bien. Pasa lo mismo con la especialización. No es mala de por sí. Pero algo que de momento solo somos capaces de hacer los humanos es lo contrario. Cruzar cosas diferentes. Mucha de la gente que consideramos genios lo son no porque fueran los mejores en una cosa, sino porque mezclaron cosas muy distintas entre sí. La mayoría de los premios Nobel son muy buenos en esto. Pero también tú. ¿No te ha ocurrido que has hecho algo genial en tu trabajo con una idea que has sacado de otro sitio? ¿De tus aficiones, por ejemplo? 4. Sobrecumplir órdenes. A veces hay que hacer lo que toca hacer. Si no, no funcionaría el mundo. Sin embargo, nunca podremos ser mejores que una máquina en cumplir una orden. Si la máquina tiene electricidad, siempre obedece. Pero nosotros tenemos una cosa muy rara, el pensamiento crítico. A veces, en lugar de hacer lo que se supone que debe hacerse, probamos otra cosa. De ahí salen locuras. Pero también avances increíbles. ¿Por qué no se nos entrena en usar el pensamiento crítico? Un apunte más. Nuestra educación es competitiva. Da mucha importancia a las notas. Convierte a los alumnos en unidades desconectadas que compiten entre sí para ver quién es mejor en esto. Pero el psicólogo David Kolb dice que somos muy diferentes para ponernos a competir en clase. Algunos son buenos con la teoría y los libros, sí. Pero otros aprenderían mejor observando lo que ocurre a su alrededor. Otros necesitarán más de emociones y creatividad. Y otros aprenderán mejor haciendo cosas en el mundo real. Kolb descubrió algo increíble observando los distintos tipos de aprendizaje. Nos complementamos. Hay pruebas de que los equipos que incluyen a personas con distintos perfiles funcionan mejor. Casi parece que estamos diseñados para ayudarnos. Podría seguir jugando a los contrarios durante una hora, pero creo que se capta la idea. Llevamos 200 años educándonos al revés de cómo nos funciona la cabeza. Es natural que los ordenadores nos estén quitando las tareas que son de datos, repetitivas y especializadas. Son rasgos propios de una máquina. Y nosotros tenemos un límite natural en lo buenos que podemos ser aquí. Los ordenadores no. Pero en esto, la inteligencia humana no tenemos competencia. Y no sabemos ni cuál es el límite. Solo sabemos que todo lo que ha conseguido la humanidad hasta ahora, y ojo, hemos conseguido cosas muy increíbles, ha sido sin entrenarnos para usar estas cosas. Todo lo hemos conseguido haciendo de robots cutres. ¿Qué conseguiríamos si nos entrenasen en usar estos superpoderes? Aparte, ¿tiene sentido seguir compitiendo con la máquina en cosas que ni siquiera se nos dan bien? ¿No sería mejor que nos liberasen de estas tareas y poder dedicarnos a ser mejores humanos? Ojo, somos complementarios. Dos humanos trabajando así no sumarían, se multiplicarían el uno al otro. Estamos acojonados por entrar en la era de la máquina, pero ¿y si las máquinas fueran la clave para tirarnos de cabeza a la era de los humanos? Repito, ¿qué conseguiríamos? Pero volvamos a la automatización. El trabajo que no es repetitivo y especializado, o sea, el trabajo que no les gusta a las máquinas, puede dividirse en su mayoría en dos. Estos trabajos requieren habilidades que solo podemos realizar los humanos, como entender muy bien a las personas, mezcladas con habilidades manuales. Ejemplos podrían ser camareros, trabajadores del hogar, cuidadores de niños o personas mayores de los que cada vez habrá más, o un peluquero. Mezclar lo físico y mental no es para las máquinas, que funcionan mejor especializándose en una cosa. Además, en ciertas de estas tareas preferís ver a humanos que a máquinas. El problema, como ya te dije, es que aunque estas tareas son bastante especiales, solo podemos hacerlas nosotros, las pagamos de culo. Los trabajos que pagamos bien son estos otros, que además de capacidades del cerebro humano, como saber liderar un equipo, requieren un alto nivel de estudios. Aquí también hay menos riesgo de automatización, porque el futuro son humanos apoyados por máquinas. Ejemplo, los cirujanos humanos, además de saber mucho del cuerpo humano, tienen capacidades tan importantes en una operación como manejar lo imprevisible. Y si además usan brazos robóticos, pueden realizar operaciones mucho más complicadas. Esto es interesante, no es solo que las máquinas puedan liberarnos aquí, también pueden hacernos llegar más lejos aquí. Bien, sabemos que una cantidad dramática de este trabajo va a destruirse. De la gente que vaya quedándose fuera, algunos tendrán el nivel de estudios necesario para pasar aquí, pero seguramente la mayoría iría a parar aquí. Para no dividir la sociedad en dos y no perder la clase media que tanto nos ha costado conseguir, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a pagar mejor estos trabajos, ya que no hay ningún ordenador capaz de hacerlos? Hay expertos que dicen que quizás sería necesario dar un sueldo básico a toda la sociedad, para que si la automatización te deja en la calle, no cojas el primer trabajo de mierda que encuentres y puedas estudiar y reciclarte en algo mejor pagado. Sin embargo, ni esos expertos se ponen de acuerdo en de dónde saldría el dinero para algo así. Hasta se ha llegado a proponer que los robots paguen impuestos, para sostener el estado del bienestar. Algo complicado, porque ¿qué es un robot? ¿Un brazo mecánico? ¿Programas de contabilidad? ¿Una app de música es un robot? La realidad es que no acabar dividiendo la sociedad en dos es un reto muy difícil para acabar. ¿Te acuerdas de esto? Preparándoles para trabajos que están a punto de desaparecer. Este es otro de los mayores problemas de nuestro sistema educativo, la empleabilidad. El sistema educativo está preparando a los jóvenes para el empleo que hay hoy. Pero mientras estudian, el mundo cambia y quizás cuando salgan a trabajar, el empleo para el que los hemos preparado ya no existe. Sin embargo, lo que sí habrá serán empleos que no existían cuando empezó a estudiar, como biohacker o policía meteorológico. Hay tantas dudas sobre el empleo del futuro que se leen cosas como que el 65% de los empleos que ocuparán nuestros niños aún no se ha inventado. Otros dicen que el 75%. En realidad, nadie tiene ni puta idea. Pero la pregunta es clara. ¿Cómo vamos a prepararte hoy para algo que no aparecerá hasta dentro de 10 años? Este estudio lo que ha hecho ha sido examinar las habilidades que te piden en más de 900 trabajos y han identificado las 10 que más están creciendo. ¿Sabes cuáles son algunas de ellas? 1. Comprender las reacciones y emociones de los demás. 2. Resolver problemas que no hayan ocurrido antes. 3. La creatividad, o sea, ser capaz de generar ideas nuevas. 4. La capacidad de complementarse con personas que piensan distinto y, sorpresa, el pensamiento crítico. Tal cual. Y el estudio dice que el top 3 para 2020 será este. ¿Cómo están tan seguros? Pues porque nadie sabe cómo serán los ordenadores del futuro. Pero sí sabemos cómo serán los humanos del futuro. Así. Estas habilidades nunca pasarán de moda. ¿Pero a ti te las han enseñado? Porque a mí no. Vale. O sea que no solo estamos enseñando a la gente a ser robots cuando ya tenemos robots. No solo no estamos enseñando las habilidades que se nos dan bien a los humanos. Es que las únicas habilidades que sabemos seguro que se necesitarán en el futuro son esas. Además, si te fijas este vídeo son básicamente preguntas. ¿Cuánto tiempo tenemos para evitar esa sociedad polarizada? ¿Cuánto empleo se destruirá? ¿Cuánto se creará? ¿Será de calidad o de mierda? ¿Qué ocurrirá si se rompe el círculo virtuoso? Pero a estas preguntas no podemos contestar solo con datos. No son preguntas de lógica o matemática, sino que tocan precisamente aquello que nos hace humanos. ¿Cómo protegeremos a la gente? ¿Qué consideras justo? Se necesitan humanos para responder a ese tipo de preguntas. ¿Dónde están esos humanos? Desperdiciados, programados para hacer de robots. Encima, esta información puede ser peligrosa. En malas manos puede convertirse en un discurso contra las máquinas. Y no habríamos conseguido nada de esto sin máquinas. Es evidente que un vídeo no puede responder a tantas preguntas. Pero sí hay algo que puede hacer. Recuerdas la ventana de Overton. Mientras hablo, esa ventana sigue cerrada. Los políticos, la gente a la que elegimos para que resuelvan los grandes problemas, no están hablando de esto. Nos toca a nosotros pedirles que lo hagan. Los que hemos hecho este vídeo hemos escrito una carta abierta a los políticos, donde les pedimos. Uno, que necesitamos oírles hablar ya sobre este tema. Dos, que queremos que trabajen para evitar que la tecnología produzca una sociedad polarizada y desigual. Tres, que nuestro sistema educativo tiene que enseñar las habilidades en las que somos mejores que las máquinas y a apoyarnos en ellas. No a competir con ellas. Cuatro, que queremos que nadie tenga que ser un robot de segunda categoría. Que la tecnología tiene que facilitar nuestros trabajos. Hacerlos más humanos. Cinco, que las empresas tienen que cumplir su parte. Invertir en tecnología, pero a la vez enseñar a sus trabajadores habilidades en las que ningún robot les supera, si no les complementa. Y alguna cosa más que creo que va a gustarte. Si tienes 40 años o menos, creo que no necesito explicarte por qué es importante que firmes esta carta. Te vas a comer esto y no estás preparado. Ninguno lo estamos. Si eres mayor de 40 años, podría chantajearte y decirte que este es el futuro que le espera a tus nietos, hijos o sobrinos. O que quizá te quedes en jubilación si la mitad de nosotros nos vamos al paro y no podemos pagar impuestos. Pero eso es difícil de afirmar con seguridad. Tengo que ser honesto. Sin ti, no nos van a escuchar. Ahora mismo a los políticos les preocupa mucho conseguir vuestro voto. Se tarda un minuto en firmarla. Nosotros nos encargamos de hacérselo llegar. ¿Recuerdas la pregunta inicial? Era, ¿cómo crees que será el futuro? En 1820 la mujer no podía votar. La mayoría de los hombres tampoco. Existía la esclavitud. Los niños trabajaban en fábricas. Las jornadas eran de 50 horas semanales. No existía la seguridad social. No todos tenían fe en que esas cosas cambiaran. Pero ocurrió lo impredecible. No sé si te has dado cuenta, pero el círculo virtuoso tiene trampa. Cuando sube la producción en una empresa, los sueldos no suben automáticamente porque sí. La gente tiene que unirse para pedirlo. Los economistas que hablan del círculo virtuoso reconocen que sólo se puso en marcha porque llegaron a un acuerdo de empresas, Estado y trabajadores. No debería estarle preguntando cómo crees que será el futuro a un humano. Una máquina quizá hasta puede predecir lo mejor que tú. La pregunta es, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro? Porque eso sólo lo puedes responder tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!